... ¿Qué tal? Estoy en Salou, en el Hotel Magnolia Estamos aquí una serie de bloggers Nos ha invitado el grupo Reside que es propietario de varios hoteles y restaurantes y especialmente de La Boella que es un sitio donde además de hacer banquetes hacen vino y aceite de oliva y de hecho hoy vamos a ver lo que aquí llamamos el Olidarrach que es el aceite de la primera prensada de la oliva y bueno, como siempre, os voy a enseñar la habitación del hotel que como veis es enorme supongo que este sofá es un sofá cama y entonces esta habitación la pueden compartir cuatro porque la verdad es que si no, no tiene mucho sentido que sea tan grande bueno, mira, me falta la luz para que hagamos una idea del armario cuya puerta también sirve para cerrar el super lavabo que es enorme, es casi tan grande como el resto de la habitación fijaos mucha ducha y bueno, esto también, a mí me gusta esto de los hoteles que tienen intimidad en el lavabo y bueno, por último, esto debe estar muy bien para los fumadores porque tienen aquí una terracita la verdad es que hoy no hace muy buena es una pena, porque el saludo siempre hace sol y hoy precisamente ahora hay unas nubes muy chulas y a ver, vamos a ver el mar que está allí a ver si lo veis y como siempre vamos a ver la web en este caso seguro que hay una gran diferencia entre temporada alta y temporada baja les pregunté y me comentaron que aún en temporada baja los fines de semana el hotel está casi lleno y que lo más flojo es entre semana en invierno bueno, espero que os haya gustado un abrazo, hasta luego